Buenas gente, que tal, soy Lenny, estamos en un nuevo video Y en este video vamos a hablar acerca de Dungeon Board Más en concreto, acerca de el parche De Precision, por fin es hoy Es hoy gente, el parche de Precision, por fin vamos a poder Jugar todo lo nuevo que se viene, aquí lo tenéis Obviamente, quiero recordaros que Estoy en directo ahora mismo, vamos a estar en directo Hoy, 12 horitas de directo 12 horitas ricas, jugando Todo lo nuevo que se viene a Dungeon Board Se vienen cosas inesperadas Y se vienen cosas esperadas Y que tengo ganas de De comentaros, aquí está el parche, vale No es muy grande, así que mejor lo agradezco Porque ya sabéis que los últimos días he estado Un poquito malito, sigo, sigo malito Estoy un poquito mejor Así que vamos a ir, chill Hola a todos, los servidores se van a cerrar Van a estar abiertos a partir de las 1 y 40 Aquí más o menos, o sea, si este video Lo estoy subiendo a las, pongamos 12 de la mañana Vamos a poner que ahora mismo son las 12 de la mañana Que estáis viendo este video, pues en 1 hora y 40 Es cuando se abrirían los servidores Pero bueno, en el disco oficial podéis ver en vuestra hora local El tiempo donde va a volver, básicamente Y se cierran ahora mismo que estoy grabando este video A las 11 en punto, así que bueno Bueno, tenemos muchas ganas Estamos muy ansiosos de enseñarnos todos los cambios Que estamos planeando para la Season 1 Antes de tiempo Es decir, hay muchos cambios que van a venir después de esto Que van a venir más cambios, más cosas van a venir Obviamente Y bueno, esto nos ayuda a validar el gameplay Antes de que sea lanzado Invitamos a los players a probar todo esto El resumen es Vais a tener todo el contenido Bueno, parte del contenido nuevo ya Vais a poder jugarlo ya Vais a poder disfrutar del juego de nuevo Algunos Otros no Porque no tendrán servidor Pero, ¿quién sabe qué puede suceder en un futuro? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Dificultad, matchmaking, ajustes Ajustes de las dificultades del matchmaking Bueno, aquí es un largo texto De lo que ya sabemos Que van a meter el nuevo hard mode ¿Vale? Aquí simplemente es eso Luego el tema de las dificultades del mapa Restricciones de las cualidades Las calidades, perdón, del equipo Ya lo sabéis De hecho había una imagen Que seguramente pondré ahora mismo en pantalla Para que lo podáis ver Porque ya está todo dicho Ya no es filtración nada de esto Lo voy a poner en la imagen Para que podáis ver Literalmente lo que esto se refiere O sea, es el resumen de todo Vaya Que por cierto Aquí esto es lo que dije ayer Que no estaba confirmado Que ya está confirmado Que por el momento Estamos Vamos a quitar la experiencia Vamos a decir Habilitar Una experiencia Para los solo players Donde, bueno Inhabilitar Mejor dicho Una experiencia Para los que No puedan entrar En la cola de hard En dungeons ¿Vale? Podrán entrar ¿Vale? Pero Contra duo y tríos Es decir Únicamente los que vayan solo player Van a poder jugar Duo contra trío Es decir Challenge mode ¿Vale? La única forma de jugar hard mode En solo Es contra duos y tríos Así como los duos también Es decir Los duos parece Que van a ser también Únicamente hard mode Challenger mode Es decir Contra tríos Así que Sabiendo esto Podemos confirmar Que el hard mode Va a ser el modo más competitivo Que va a tener Dungeonborn Porque va a ser únicamente Para tríos Para equipos Literalmente Así que se vienen cositas Riesgo contra recompensa Ajustes Aquí dicen Han introducido los tesoros Ya sabéis Cómo se consiguen Tenéis todos los vídeos anteriores A este Todos los vídeos anteriores Son hablando de todo esto Que se viene nuevo Pero bueno Han metido lo de los tesoros Que van a ser como misiones Hay cofres exclusivos Cosas así ¿Vale? E incluso Los leyline altars Que van a ser únicamente Recolectables Con leyline seals Que es un objeto Que se va a farmear Igual con fragmentos Como todos Estaban farmeando Básicamente Por cierto Han bajado bastante Loot De los monstruos regulares Para incrementar Los de los élites Los élites van a rentar Mucho más Con el tema de las hot zones Y tal Ya sabéis Y también han incrementado El daño Vamos el poder Vamos a decir De las dificultades De clásico Y en adelante Es decir hard mode De los mobs Así que en classic Ya va a ser más difícil Y hard mode Va a ser más difícil Todavía Mucho más difícil Bueno aquí pone Core areas Que van a ser las hot zones Esas que van a ver Vamos a poder ver En el minimapa Y vamos a poder ir También han ajustado Lo que vimos ayer También La distribución De los spawn points Han cambiado los spawns Habrá que ver Cómo son los spawns Ahora y dónde están los spawns Si los han cambiado Y los han distribuido Mejor sobre todo Que eso es algo Que yo me quejaba muchísimo Podremos hacer Que empecemos en una sala Que no estemos rodeados De teams Va a ser un poquito Más disfrutable en eso Vamos a testear todo Ya digo Esto puede salir mal Así que no os preocupéis Porque eso lo van a ir ajustando A medida que vayan pasando Los días Obviamente El círculo veneno Ha sido quitado En Sinersen Vale En casual Solamente en casual Ya sabéis lo de los nuevos portales Los broken portales Que son portales verdes Que solamente se van a poder abrir Con una Una piedra de resonancia Que vamos a tener que llevar en el equipo O conseguirla farmeando En la lobby Si no me equivoco En la partida Mejor dicho Y que de otro caso Si no lo abrimos Si no se abre Se romperán Es decir Cuando llegue la zona Se romperán Básicamente Que por cierto En Classic y en Hard Ya no va a haber estáticos Portales estáticos La gente no va a poder ratear Que pena me da Que penita Ya sabéis que han quitado los dados Que han puesto el sistema de seguro Y el insurance Y esto es una sorpresa Para algunos Han quitado los portales rojos Han quitado el infierno No se va a poder Ir al infierno Por el tema de optimización Para la Season 1 Van a optimizar el infierno Van a cambiar el infierno Vamos a ver que hacen en el infierno Puede ser un cambio radical Muy tocho Que tengo muchas ganas Porque a mi me encanta el infierno A mi me encanta Siempre que puedo Me gusta bajar al infierno En todos los games que juego La verdad Hacerme el Wendigo Ahí farmear más bichos Por lo general Porque eran más difíciles Y porque daban más cosas Algunas veces más Algunas veces menos Pero por lo general Me gustaba bajar al infierno La verdad Entonces es un poco triste Que me quiten mi portal rojo Pero bueno Va a ayudar a que la gente Juegue más partidas normales En vez de infierno En vez de bajar al infierno Usen ese tiempo Para jugar partidas normales Y de esa forma Spamear más games Y dar más feedback De todos los cambios Que deberían de hacer Si algunos de estos cambios No están bien Los objetos legendarios Farmeables Es decir La espada divina La corona El pendiente Van a ser únicamente épicos Van a dejar de ser legendarios Tiene sentido Para que podamos llevarlos En partidas que no sean Específicamente Hard mode Obviamente Porque si eran tipo legendario No ibas a poder entrar con eso En una partida hard mode Al ser épico Vas a poder llevarlo en classic Creo que es lógico El cambio Ojo porque si vienen cambios De balance del meta El affix De critical strike chance On full life Se ha incrementado Aproximadamente Un 39% Es un poco loco ¿no? Se ha incrementado Un 39% Es un número enorme ¿no? Critical strike chance On full life Que a ver No sé si se usaba mucho Yo la verdad es que Yo usaba crítico Y ya está Yo usaba crítico Critical strike chance Me daba igual Que fuese full life Yo usaba crítico Así a secas Supongo que Lo han buffado Para que se use más O que se tenga más en cuenta Al menos En vez de únicamente Probable de crítico Los menchas ya no ofrecen el dado Porque ya sabéis que el dado Ha sido quitado Ahora tenemos el sistema de insurance El daño de las trampas Se ha ajustado un 20% De la vida máxima De los players Y las trampas Ya no pueden hacer daño A los monstruos Es decir Las trampas de suelo Ya no pueden hacer daño A ningún monstruo Ya no podemos poder Farmear monstruos de esa forma Si es que alguien lo hacía Vaya Pero bueno Ese es el resumen Vaya Los merchants Van a empezar a vender Elixires Elixires Y portales de resonancia Elixires Es decir Voy a poder comprar Por fin Otra vez Porque en las anteriores Betas se podía Elixir de crítico De vida De protección Vamos a poder comprar Vamos a poder comprarlo En la merchant Que estaba desactivado Y ahora ya Lo han vuelto a activar Por lo visto Mola Espero que sea caro Por cierto La interfaz de personaje Ahora va a enseñar El valor total De los ítems Del inventario Del jugador El valor total De los ítems Del inventario Del jugador Tengo ganas de ver Como se verá esto Añadidos Eventos de tiempo limitado En la preseason Before the storm Es decir Tengo ganas de entrar Ya al juego Y instalar El parche Para ver Que tipo de eventos Nos depara Esta preseason Before the storm Tengo muchas ganas La verdad Añadido Inventario In game Para craftear Dejando a los players Crear ítems Usando fragmentos Vamos a poder craftear Dentro de la dungeon Loco esto Se han optimizado Varios skill effects Y por último Ya sabéis que no me gusta Mencionar Bug fixes No sé Si algunos eran interesantes Voy a leerlos Bueno Poquito más La verdad No hay mucho más Que comentar al respecto Lo dicho Estamos en directo 12 horitas Jugando sin parar Dungeon board Tras este parche Tengo muchas ganas de jugar Lo dicho Poquito más que decir Si os ha gustado este vídeo Os ha parecido útil esta información Espero que le deis un like Que os suscribáis Y le deis a la campanita Para no perderos nada Y poquito más Gracias por estar Pero que un día más chicos Y venga Un saludo Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Believing Subtitulado por Jnkoil